I see the game is changing, now everybody's playing, I don't know what they're saying, there's no time to go. Periodico de las aceras, resisto como las panteras negras, soy esa bala guerrillera dando al blanco, odiado como Hancock, vengo de la escuela de los hard knocks, como Lennon imagino, dirijo mi locura como Tarantino, protejo mi reinado como narco, rimas envenenadas como dardos, escondo mi trinchera como Marcos, la fórmula es correr como si fuera uno, actuar sin avisar, luego callar como si fuera mudo, disciplina rigurosa de sensei, mariposa luego abeja como Cassius Clay, firme como Roble, amenazo como Antrax en un sobre, felino de cobre, respirando hondo, fumando fucas, tengo el respeto de las calles como Frank Lucas. I see the game is changing, now everybody's playing, I don't know what they're saying, there's no time to go. Inrecifrable como Pin, desenmascaro falsos como Rudos sobre el ring, mis planes exactos como los de Michael y Link, brillando sin el bling bling, tengo el amor no necesito del Big Pin Pin. Aguanto como Irak, acabo con los Wack, profeta de mi muerte como Pac, apuesto lo que tengo como en Blackjack, a que no paso de 50 como Bernie Mac, como la Torna Clásico. Igual que el acetato, cambiando de formato cual serato, irreverente como periodista lanzando un zapato, quedo en los libros aunque vivo en pleno anonimato. Armado como el arsenal con vela, pinto con el micro como Fried en acuarela, como Miss Air Force y la marca de Susuela, igual que toca cintas vengo de la vieja escuela. Oh, I see the game is changing, now everybody's playing, I don't know what they're saying, there's no time to waste. Un-Un-Un-Un-Underground Un-Un-Un underground Un-Un-Un underground Representa Representa Representa